A las 12 de la mañana tuvo lugar el primer accidente. Dos vehículos colisionaron frontalmente en el cruce entre Nuestra Señora de Asainza y la calle Ramón Puga. Los dos conductores resultaron heridos, aunque de carácter leve, fueron trasladados al complejo hospitalario de Urense. Veinte minutos después tuvo lugar el segundo accidente, en este caso en el cruce entre la avenida de Portugal y la calle Irmán Siesta. El choque entre dos vehículos por una maniobra antirreglamentaria de uno de ellos provocó daños en otros tres vehículos que estaban aparcados. El accidente se saldó con tres heridos, entre ellos un niño de dos años, aunque afortunadamente todos de carácter leve. El accidente obligó a la policía local a cortar el tráfico en la avenida de Portugal y en la calle Irmán Siesta durante 30 minutos.